¡Gracias! 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 Y monta Luis Fernando Taborda. ¡Gracias! 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 Ejemplar con el número 6. Repite la pista. ¿Ah? Trotando por favor. Lleguas, ingresaron seis, finalizan cinco. Interesante competencia. Que se merece el fuerte, fuerte aplauso de todos ustedes. Con el número uno es Sentencia de Atenea. Número dos, Traviesa de Villanojo. Número cuatro, Elegida del Espumal. Número cinco, Enviada de San Diego. Y número seis, Ambra de la Guadalupana. Trote y galope colombianos a nombre del criadero Las Marías Botade. Y número seis, Ambra de la Guadalupana. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Enviado de San Diego, número 5. ¡Gracias! 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 Número 6, Ambra de la Guadalupana. Número 6, Ambra de la Guadalupana. La yegua número 5, la yegua número 6 y la yegua número 2. Son las yeguas que trotan con calidad, con ritmo, con cadencia, con armonía. Y tienen algo importante, que tienen el cumplimiento en los dos andares, tanto trotando como galopando. ¿Qué busco yo? La yegua que representa la suavidad en el trote. La yegua que a la hora de hacer los cambios, ejecuta con mayor fortaleza y con mayor definición el galope. Por favor, galope las tres yeguas, si son tan amables. Ahí van a ver ustedes la diferencia. Hay una yegua que se reúne con mejor condición, que es la yegua número 6. Para ella, la cinta azul del primer puesto. La yegua número 5, una yegua extraordinaria, que avanza muy bien en la de segundo lugar. Cinta roja de segundo lugar. Para la número 5, enviadas de San Diego. Es la hija del ejido de la Virginia en estrategia de San Diego, especial de la alquería, su abuelo materno. San Diego, en pie de cuesta, Santander, que monta Arnold Steve Gómez. Y la cinta azul del primer lugar. Es para la número 6, ambra de la Guadalupana. La hija de Turbillón de Barcelona, en enigma de la ilusión, novedoso su abuelo materno. Propiedad de Edwin Antonio Prada Ramírez, en el Quiradero Villa Cristina, de Pidecuesta, Santander, Campontalú y Fernando Taborda. Felicito. Felicito.